Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo, me tengo más cara y te robo Tú pa' mí vales más que el hombro Nadie es como tú en el globo Tú tienes todo lo que a mí me pone mal Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo, me tengo más cara y te robo Tú pa' mí vales más que el hombro Nadie es como tú en el globo Es que no hay nadie como tú en el globo Aunque seamos con los ojos, pues tú tienes todo Yo me engancho a las máscaras de nieve Con los guantes negros, mato un par de rosas y ferreros De camino a secuestrarte te ves bien, yo también, tato bien Entre medio al secuestro terminé siendo rehén Es que es verla de pala con esa narca Ella está pa' re bien pa' que le dé Mami, yo te quiero pa' mí como un grammy Baby, tú te ves como de TV Ella calladita no habla casi Y aunque estuviera ciego Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo, me pongo más cara y te robo Tú pa' mí vales más que el hombro Nadie como tú en el globo Que me, que me den perpetua Si es lo que me toca por robármela Yo mismo te busco si te tratas de escapar Tengo cien mujeres pero estoy pa' ti nomás Tú eres como la fortuna que tenía escobar A tu novio dile que yo no quiero nada de él Lo único que quiero es a su mujer Él no sabe quién soy pero dale mi CD Ponle esta canción y dile, baby, es la EXE Mami, yo te quiero pa' mí como un grammy Baby, tú te ves como de TV Ella calladita no habla casi Y aunque estuviera ciego Tú tienes todo lo que a mí me pone mal Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo, me pongo más cara y te robo Tú pa' mí vales más que el hombro Nadie como tú en el globo Nadie como tú en el globo La EXE Cuando quieres llamarme Call me Jego, la Uva, Rome Los Evo Jedi Ah, el que me Merced LMP Boys, PR Nexu Carrasco Business To' esto nos fuimos Jego.exe Nosotros somos las dos torres